Buenas tardes y bienvenidos al webinario hacia una mirada distinta de la evaluación. Mi nombre es Irene de Burgos y soy asesora pedagógica de la editorial Esgel. Esta tarde me acompaña Karina Glambuch, que será la ponente de esta formación. Karina es autora de algunos de nuestros materiales como Diverso y además es profesora de inglés y español como lengua extranjera. Ha trabajado en Argentina, Inglaterra y España en distintas instituciones y desde hace más de 15 años es examinadora y responsable de talleres del bachillerato internacional. Es coautora de una página web para la enseñanza del español dentro del programa del diploma del bachillerato internacional y es creadora de materiales para la enseñanza del español como lengua extranjera. Ha participado en el proyecto de Diverso, como mencionaba anteriormente, como una de las autoras, y es autora del Ivy Preparate Spanish Bee, una publicación reciente de Oxford University Press y el bachillerato internacional. Posee además un máster en formación de profesores de español como lengua extranjera de la Universidad de León y un máster en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera de la Universidad de Jaén. Actualmente está realizando un doctorado en educación de la Universidad Internacional Iberoamericana. Os recuerdo que el webinario quedará grabado y que se os remitirá por correo electrónico junto con un formulario para solicitar el certificado, todos aquellos que lo necesitéis y además también la presentación se va a remitir y el vídeo lo podéis ver todas las veces que queráis volviendo a meteros a la plataforma, ¿vale? Cualquier consulta o duda que tengáis, pues nos la ponéis por el chat y al final del webinario se os contestarán pues en función del tiempo que tengamos. Así que muchísimas gracias, es un honor tenerte aquí, Karina, y adelante. Bueno, muchísimas gracias a vos, a ti, Irene, y bueno, muchísimas gracias a Ejel también por darme esta oportunidad. La verdad que es un verdadero placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches porque, bueno, me imagino que están en diferentes lugares del mundo. Yo la verdad que estoy muy contenta de verlos y además, no los veo en realidad, pero bueno, al menos los puedo leer. Y bueno, lo que primero quería decir, que muchas gracias por este hueco que se han hecho en estas agendas tan ajetreadas de hoy. Y bueno, espero que lo pasen bien en este webinario. Primero, antes de todo, vamos a hacer un ejercicio de activación. Entonces, lo que me gustaría que hicieran es que muy amablemente Irene les va a compartir un enlace en el chat, ¿vale? El que quiera hacerlo lo hace, el que no quiera no pasa nada. Y me gustaría que, si son tan amables, voten, ¿sí? Por esta pregunta, ¿qué es lo más importante en la evaluación? Tienen ustedes seis opciones y lo que les pediría antes de contestar es que honestamente lo hagan con lo que primero les venga en la cabeza. No lo piensen tanto, ¿vale? Porque así podemos de alguna forma hacerlo bien como algo que sale espontáneamente, ¿sí? Sin pensarlo tanto. Y vamos a ver los resultados. Si todo va bien, en un minuto, ¿vale? Vamos viendo los resultados. Muy bien. Va ganando por el momento el aprendizaje. Ah, no, el feedback, perdón. Esto se va cambiando en el instante. El feedback va siendo el ganador, que me parece muy bien. Ahí estamos. Bien, ahí están los resultados por allí, los instrumentos. Bien. Vale. Bueno, ahora ya estamos con igual, igual, aprendizaje y feedback. Karina, perdona, no sé si me puedes escuchar. No vemos lo que tú estás viendo. No sé si quieres compartir los resultados. Ahora sí. Ahora, perfecto. Ahora lo vemos. ¿Lo ven ahora? Vale. Ahora, tienes que darle a pantalla completa. Vale. Porque ahora, ahora sí. Ahora lo ven. Perdona. Vale, vale. Nada, nada, por Dios. Ahora. Yo estaba viendo todo muy contenta y ustedes no. Pero bueno, ahora sí, ¿no? Perfecto. Perfecto. Y hay un 47 de feedback, que creo que ahí ya se ha parado, ¿no? El resultado. Hay un 47 de feedback y un 43 de aprendizaje, que han sido los dos más importantes. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. ¿Todo bien? ¿Me escucha todo el mundo? ¿Sí? Espero que sí. Perfecto, perfecto todo, Karina. Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora sí a comenzar con nuestro webinario. Ha ganado, dijimos, bueno, allí el feedback y el aprendizaje, que muy bien, como para empezar. Y vamos a empezar, en realidad, con la portada, porque se me fue a otro lado, pero la portada, que es hacia una mirada, hacia una mirada distinta de la evaluación. ¿Cuál es el propósito de este webinario? En realidad es explorar una perspectiva más amplia sobre lo que implica evaluar y, de una forma, primero, un poco más teórica y, luego, de un poco más práctica, cómo aplicamos esta nueva perspectiva o esta nueva mirada o esta, de alguna forma, esta nueva amplitud, ¿no? O sea, dar una nueva cara a la evaluación en el nuevo diverso español B, ¿sí? Para los que no conocen el método, nuevo diverso español B, es un método que está especialmente destinado a alumnos del bachillerato internacional, del IB. Alumnos que tienen un nivel B1 y B2, ¿sí? Pero, por supuesto, si hay gente que aquí está y que no trabaja en el IB, tampoco hay ningún problema porque es recomendable para alumnos del bachillerato en general con este nivel, ¿sí? Entonces, hemos tratado de estrechar la relación, decía, entre evaluar y aprender con una propuesta que reconcilia y consolida este proceso clave en la enseñanza, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a tener una parte teórica y vamos a hacer, al final, una parte más práctica, donde ustedes van a ver cómo se refleja lo que estoy diciendo en el método. Y, desde ya, como ya les aclaró Irene, ustedes pueden tener la presentación, por supuesto, y aquí tienen mi correo electrónico. No tengo ningún problema en contestar dudas, especialmente si son muy específicas, que a lo mejor no las quieren hacer o no las pueden hacer al final de este webinario, ¿sí? Ningún problema. Entonces, vamos a empezar con 3 preguntas básicas, que es, ¿qué es la evaluación? ¿Cómo evaluamos? ¿Y por qué evaluamos? ¿Sí? Vamos a empezar con la primera, que es, ¿qué es la evaluación? Estamos de acuerdo que la evaluación es un proceso mediante el cual se recogen datos, ¿sí? Se analizan y, en función de dicho análisis, se toman decisiones, ¿sí? En el caso de la evaluación, tenemos decisiones de dos tipos. Decisiones de tipo pedagógica, donde se regula el proceso. Esto es lo que comúnmente todos conocemos como evaluación formativa. Y de tipo social, en donde clasificamos, seleccionamos. Y, al final, tenemos una acreditación o una calificación. Esto es lo que comúnmente llamamos y sabemos o conocemos, perdón, como la función sumativa de la evaluación, ¿sí? O como la evaluación sumativa. La segunda pregunta, ¿sí? Es, ¿cómo evaluamos? ¿Sí? Y lo hacemos a través de distintos instrumentos, ¿sí? Como preguntas, mapas conceptuales, como distintos tipos de vídeos, grabaciones, diferentes formas, ¿no? Y, a la vez, también utilizamos, para poder evaluar, métodos de evaluación, herramientas, ¿sí? Muy conocidas y seguramente están muy familiarizadas con ellas. Son los esquemas de calificación, los criterios de evaluación, las rúbricas, por ejemplo. Y otra cosa que hacemos cuando evaluamos o cómo evaluamos es lo conocido o lo archiconocido, que es el feedback, ¿no? El feedback, ya lo sabemos, consiste en proporcionar información a los alumnos, ¿sí? Sobre su desempeño y también indicar cómo poder mejorar ese desempeño. Pero, aunque sea muy conocido, aunque lo practiquemos habitualmente, no quiere decir que lo hagamos bien. Y, entonces, eso va a ser algo que lo vamos a ver luego, pero creo que va a ser fundamental en este nuevo, de alguna forma, nueva forma de ver la evaluación o nueva mirada hacia la evaluación, ¿sí? La última pregunta de estas tres es, ¿por qué evaluamos? ¿Sí? ¿Por qué evaluamos? Bueno, como dije antes, evaluamos para obtener una calificación. En este caso, sería una función sumativa, ¿no? Evaluamos también para regular o ajustar el proceso de aprendizaje. En este caso, como lo sabemos, tenemos una función formativa o formadora. Luego veremos la diferencia entre las dos. Y, siguiendo a Ruiz Martín, también evaluamos por qué es una condición intrínseca de la evaluación para evocar lo aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un proceso de reconstrucción, porque cuando evocamos lo aprendido, lo que hacemos es reforzar la memoria, ¿sí? Somos así capaces de poder evocarlo o poder recordarlo en el futuro, ¿sí? Es un proceso en el que conectamos lo que ya sabíamos con lo que aprendimos recientemente. Y esta es la única forma que podemos o así tener un aprendizaje significativo, ¿sí? Un aprendizaje perdurable en el tiempo, ¿sí? Que es la base de todo proceso de aprendizaje. Ahora bien, estas son cuestiones básicas, ¿no? Que es la evaluación, cómo evaluamos y por qué evaluamos. Esto podemos tenerlo claro. Pero, creo, es verdad que el gráfico nos mostraba al comienzo mucha, digamos, con qué relacionaban o qué era lo más importante en la evaluación. Y ustedes me decían el aprendizaje y el feedback. Estoy completamente de acuerdo. Pero muchas veces lo sabemos, ¿sí? Lo decimos, lo repetimos continuamente. Pero la mirada hacia la evaluación es una mirada que a veces nos trae emociones muy negativas, ¿sí? O nos trae estrés, nos trae pánico, no solo a nosotros, por supuesto, también a los alumnos, ¿no? Entonces, es indispensable poder de verdad cambiar esta concepción de evaluación que tenemos, ¿sí? Y a través de nuestro cambio, como profesores, vamos a poder hacer que el alumno cambie también la perspectiva que tiene. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana, por supuesto que no. Pero sí que podemos empezar hoy con nuevas ideas, con nuevas prácticas o con prácticas que a lo mejor dejamos porque nos cansamos. Pero son prácticas que vale la pena retomar, ¿sí? Si las hacíamos y no las hacemos más, ¿sí? Esas emociones que muchas veces se trasladan con emociones negativas, con ese estrés que nos producen las pruebas evaluativas, la palabra examen, ¿sí? Por supuesto, entendible, ¿no? Con muchas presiones que sufrimos muchas veces. También estamos viviendo un tiempo muy particular. Pero de todas formas, creo que vale la pena, vale la pena mirar las razones y los pilares que nos pueden ayudar con este cambio, ¿no? Y uno de estos aspectos a tener en cuenta es que la evaluación que sirve para aprender debería ser placentera, debería ser útil, debería ser gratificante. Esto implica, como dijimos, un cambio en la concepción de la evaluación. El cambio no es solo para los alumnos, también para nosotros, ¿sí? Como dijimos, la evaluación, o ya desde la palabra, causa inseguridad, causa a veces emociones negativas o estrés. Y la evaluación o la evaluación o las pruebas evaluativas deberían estar con frecuencia en nuestro proceso de aprendizaje y de enseñanza. Deberían ser una parte rutinaria de nuestro proceso, ¿sí? Como parte, siempre como parte del proceso, no al final, ¿sí? Otro pilar fundamental de este cambio es que el aprendizaje requiere evaluación. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje o el aprender requiere evaluar. Siguiendo a San Martí, aprender implica ser capaz de reconocer nuestras ideas, actuaciones, maneras de hacer, comprender las razones que las explican y tomar decisiones para orientarlas, para mejorarlas. Entonces, para esto, y esto significa, por supuesto, aprender de verdad, aprender significativamente, no de forma superficial. Entonces, en este sentido, como lo recogimos al principio, aprender es lo mismo que evaluar. Y tendría que estar en este proceso desde el comienzo, desde el principio. Francisco Lorenzo, en la web de evaluación, tiene un lema que dice, Equivócate mucho, equivócate pronto. Porque los errores son la base para poder aprender. Si un alumno, por ejemplo, en nuestra asignatura, en el estudio de una lengua extranjera, hace todo bien desde el principio, no ha aprendido nada. No ha habido aprendizaje significativo. O bien, ya lo sabía, o bien ha copiado. Pero lo que importa es que podamos, de alguna forma, hacer que los errores pasen de ser una motivación negativa a ser un motor positivo para poder aprender. El otro pilar fundamental es que la evaluación sumativa tiene sentido si se aprende. ¿Qué quiero decir con esto? La evaluación sumativa, si se aprende, es un tipo de evaluación muy motivadora. Nosotros lo sabemos que cuando los alumnos reciben buenas calificaciones, mantienen el esfuerzo por aprender. Su motivación se eleva. Pero entonces es muy importante que antes hayamos trabajado el aprendizaje significativo, hayamos realmente regulado para llegar a este tipo de evaluación con un aprendizaje sólido. ¿Por qué? Porque esto va directamente a la motivación. Entonces, no solamente eso, sino que necesitamos que los alumnos se sientan capaces de llegar a lograr las metas de aprendizaje, o sea, que tengan autoeficacia y también que tengan una imagen de ellos mismos y una imagen del grupo social, o sea, una identidad personal y social muy alta, un autoconcepto muy alto, muy elevado. Esto es indispensable como pilar para este cambio que estamos hablando cuando hablamos de evaluación. El otro pilar fundamental o la razón fundamental para el cambio es que los alumnos deben ocupar un lugar central en la evaluación. Es verdad, ustedes me van a decir que los alumnos, y lo repetimos continuamente, son el centro del proceso de aprendizaje. Sin embargo, el que es el protagonista en la evaluación es el profesor, es el que recoge los datos, los analiza, toma las decisiones, y no digo que esté mal, por supuesto, los profesores podemos ayudar, podemos dar feedback efectivos, ya vamos a hablar del tema, pero debemos dejar que los alumnos sean los que entiendan las razones de sus dificultades. Tenemos que dejar que ellos tomen las decisiones, ellos corrijan, nosotros no corregimos, son ellos los que deben corregir. Tenemos que dejar que la autoevaluación y la coevaluación con sus compañeros, con su grupo, suceda y que sea realmente la protagonista de este lugar, de la evaluación. Entonces, hablando de estos pilares fundamentales, tenemos que ir ahora a algo más concreto, que sería qué debemos considerar a la hora de este cambio. Y una de las cosas muy importantes es el feedback, como ya lo hemos mencionado. Otra cosa es la autoevaluación, la transferencia y el aprendizaje. Por supuesto, hay muchas más, pero nos vamos a enfocar en este webinario, en estas cuatro. Las tres, digamos, primeras serían, nos darían como resultado un aprendizaje, ya veremos cómo. Entonces, vamos a empezar con el feedback. El feedback o la retroalimentación tiene como objetivo, como lo dije anteriormente, proporcionar información a los alumnos de su desempeño y ayudarlos a que se pueda mejorar ese desempeño. Siguiendo a Ruiz Martín, el feedback debe responder a tres preguntas básicas. ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué debo hacer ahora? Él lo ejemplifica muy bien comparándolo con un GPS, que nos indica hacia dónde vamos, dónde estamos y a cuánto estamos del destino. Y nos señala cómo hacer para llegar al destino desde donde nos encontramos, ¿sí? Me parece muy gráfico el ejemplo y muy útil. Como podemos ver, por supuesto, que el feedback está estrechamente relacionado con la evaluación formativa. ¿Qué queremos decir con evaluación formativa? Por supuesto que conocemos este término, pero para aclararlo, la evaluación formativa se usa para obtener evidencia, ¿sí? Del nivel de desempeño alcanzado por los alumnos, para luego utilizar estas evidencias para tomar decisiones, ¿sí? Acerca de cuáles serían los pasos oportunos para que este proceso de aprendizaje continúe. De esta forma, nosotros como profesores podemos utilizar la información, la evidencia, para proporcionar este feedback, ¿sí? En el caso del alumno, esta evaluación o esta autoevaluación solo tiene sentido si hay una reflexión, ¿sí? Antes de la toma de decisiones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si bien podemos hablar del feedback como positivo, como negativo, seguramente habrán escuchado del feedback al final del proceso o con los resultados o inclusive hablando de las cualidades de los alumnos, no nos vamos a enfocar en eso en este webinario, sino más bien en qué significa tener un feedback positivo, no positivo, perdón, efectivo, y qué significa la motivación dentro de este contexto, ¿sí? Entonces, con respecto al feedback, vamos a encontrar variables, ¿no? De acuerdo al momento, de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo también a la manera en que damos el feedback. De acuerdo al momento, podemos dar un feedback inmediato o un feedback más retardado. Entonces, dependerá, por supuesto, que sea efectivo o no, de acuerdo a la tarea. Si es una tarea que se enfoca un resultado, un feedback inmediato es mucho más efectivo que un feedback retardado. De lo contrario, por supuesto, si tenemos una tarea que requiere que el alumno se autoevalúe, no tendría mucho sentido dar un feedback inmediato, sino que el retardado sería mucho más apropiado, ¿no? Cuando hablamos de frecuencia, siempre es importante tener en cuenta el equilibrio, ¿sí? Ni mucho ni tampoco. ¿Por qué? Porque si damos muchísimo feedback en todas las tareas que hacemos, el alumno se convierte en un alumno dependiente del feedback, ¿sí? Y si, por el contrario, no damos mucho o damos un feedback alrededor de todo el año, ¿sí? El alumno no sabe qué significa ese feedback, ¿sí? Y seguramente es mejor que ni demos, ¿sí? Si vamos a hacer esto. Entonces, es importante. Sí que es verdad que ahora, hablando de cuando damos mucho feedback o de la tarea que eso puede ser para el profesor, que obviamente que puede ser una tarea ardua, es verdad que ahora con los sistemas de inteligencia artificial y todo eso, en un futuro inmediato, eso se va a favorecer, perdón, que demos feedbacks bastante, de forma bastante, mucho más fácil que ahora, digamos, ¿no? Pero de igual forma, de igual forma, creo que el equilibrio es la base, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, a medida que el proceso de aprendizaje avanza, ¿sí? También es importante que cada vez haya menos frecuencia. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que empezar a tomar riendas de su propio aprendizaje. Entonces, el feedback debe, de alguna forma, disminuir, ¿no? Pero solo cuando avanza el proceso de aprendizaje. Otra cosa importante es que los feedbacks más efectivos son los que se dan y que orientan un proceso, ¿sí? Orientan una estrategia, orientan una metacognición. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, estoy dando un feedback de una comprensión de lectura, por ejemplo, en este caso yo puedo darle a mi alumno y ofrecer algunas estrategias para mejorar su comprensión de lectura, él lo que puede hacer es usar ese feedback para el futuro. Y eso hace que este feedback que le estoy dando sea muy efectivo, ¿sí? También el feedback debe ser muy concreto. ¿Por qué digo esto? Si nosotros en la enseñanza de la lengua extranjera decimos a un alumno, por ejemplo, en la expresión oral, debes mejorar tu pronunciación, ¿sí? El alumno se queda como diciendo, vale, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque, claro, él no puede adivinar, ¿no? No somos precisos en este caso, somos muy generales. Entonces, es mucho mejor o no dárselo, ¿sí? O precisar, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, si los alumnos tienen como lengua materna el inglés y digo, mira, cada vez que pronuncies la G, el sonido G, G, ten cuidado, porque suelo pronunciarlo como G, G, ¿no? Porque ese sonido está en inglés, pero no está en español. Entonces, así el alumno, desde el principio, ¿sí? Desde el principio, cuando se confunda, se equivoque, se equivoque mucho y se equivoque pronto, él pueda darse cuenta que allí tiene que prestar atención, ¿sí? Pero yo he precisado exactamente el lugar. No he dicho, tienes que mejorar la pronunciación y la ortografía, ¿sí? Eso no ayuda en absolutamente nada, ¿sí? Otra cosa importante es que es darle al alumno la posibilidad de recordar, de evocar, de tener ese minuto de pensar lo que ha aprendido antes de dar un feedback explícito, ¿sí? O un feedback inmediato. Esto, obviamente, que está completamente relacionado a lo que es la motivación. Si bien todos sabemos que el feedback, aunque pretenda ser una crítica constructiva, está altamente relacionado con las emociones y tiene efectos directos sobre la motivación, ¿sí? Por lo cual, es muy importante tener en cuenta que los alumnos reciben o interpretan el feedback de alguna forma. Y a veces, la forma en que lo interpretan no es la mejor, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de la manera, ¿sí? Del modo que damos el feedback, ¿sí? Para que el alumno no tenga miedo de recibir ese feedback. Hay una autora que seguramente la conocen, Drake, que introdujo la idea de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, ¿no? Una apelando a la habilidad y otra apelando al esfuerzo, ¿no? Y con respecto a la relación del feedback con estas creencias, es crucial que siempre apelemos al esfuerzo y no a la habilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes, por ejemplo, a un alumno le dicen, excelente, ¿sí? Se nota que es un lingüista nato, ¿sí? Y le dicen, enhorabuena, has hecho un gran trabajo. Estoy dando dos mensajes completamente diferentes, ¿sí? Si a un alumno que quiero dar, bueno, le doy un feedback negativo y digo, no lo has hecho bien, ¿sí? O le digo, esta tarea no te ha salido del todo bien, pero podemos mejorarla. ¿Dónde crees que has fallado? ¿Sí? El impacto es completamente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy apelando en una a la habilidad y en el otro al esfuerzo, ¿sí? Pero además de eso, si ustedes prestaron atención en el segundo ejemplo, no lo has hecho nada bien o esta tarea no te ha salido tan bien, ¿sí? Yo en otra también, en esta estoy apelando directamente a la persona, ¿sí? O sea, lo estoy como ofendiendo directamente al alumno o a la tarea. Que a esto el alumno lo puede ver con una cierta distancia y así no se involucra él mismo también tanto, ¿no? Por supuesto que va a estar involucrado, él ha hecho la tarea, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que tener también mucho, mucho cuidado, mucho cuidado en la forma, en la manera que damos ese feedback, que damos esta retroalimentación. También, por supuesto, me imagino que lo estarán pensando, es qué tipo de feedback yo me planteo con las notas. Las notas son feedback, por supuesto. ¿Deben existir? Claro que van a existir y siempre van a existir. Pero puedo hacer cosas diferentes, ¿sí? Porque la nota tiene, si yo a mi alumno lo único que he hecho es darle 3 todo el año, claro, ese es un impacto enorme en su aprendizaje. Y seguramente no ha aprendido nada, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es buscar técnicas, ¿sí? No siempre tiene que ser notas. Alguna vez pueden ser nada más que comentarios y darle a los alumnos la posibilidad que ellos puedan rehacer la tarea, repensar la tarea, ¿sí? Reconstruir su propio aprendizaje de la tarea y luego poner notas, ¿sí? O no. Puede ser que algunas veces marquemos lo positivo nada más que han hecho en una tarea, ¿sí? Y que ellos descubran que han hecho mal o que hay errores, ¿sí? Puede ser que otra vez marque lo positivo y lo negativo y le dé a los alumnos la posibilidad de ver qué equilibrio hay en mi trabajo entre lo que he hecho bien y lo que he hecho mal o lo que no está correcto, ¿no? Hay muchísimas formas de trabajar el feedback, pero quiero que se queden con la palabra efectividad y con la palabra motivación, ¿sí? Porque estas son dos claves para, como les decía al principio, yo lo puedo hacer, pero que lo haga bien es otra cosa, ¿sí? Entonces necesitamos efectividad. Muy relacionado con lo que estoy diciendo es el proceso de auto-evaluación. También se puede hablar de co-evaluación, ¿sí? Que es entre los compañeros. En este caso nos vamos a enfocar en la auto-evaluación, pero también se puede hablar de la co-evaluación. En el entorno digital en el que estamos viviendo, este entorno nos permite un diseño flexible, un diseño personalizado, un diseño en donde el alumno auto-gestiona su propio aprendizaje, ¿sí? Que es el foco de aprendizaje. Es verdad que con la pandemia, y lo hemos notado todos, es tan importante, ¿no? Que el alumno que se promueva, que sea este propio alumno quien tome las decisiones de mejora, se auto-regule, mientras que la evaluación, o sea, este alumno es el que hace la evaluación formadora, de alguna forma, ¿no? En esta auto-evaluación. Algunos autores la han llamado formadora, otros se llaman formativa a todo, pero me gusta esta distinción, ¿sí? Que es formadora, que tiene que ver con los procesos de auto-regulación del propio alumno, y formativa, tiene que ver con los procesos de regulación del profesor. O sea, cuando es formativa, es el profesorado quien le dice dónde se confundió, qué debe hacer para mejorar, etcétera. ¿Sí? Esto me gusta como distinción para saber también distinguir los procesos. En esta auto-evaluación, o sea, hecha por el alumno, tiene como objetivo que el alumno se pueda auto-regular metacognitivamente. Esto es, que pueda tomar conciencia de la tarea que tiene que hacer, de las estrategias que aplica, ¿sí? Para llevarla a cabo, o que podría aplicar, y de la calidad de sus decisiones. Tarea nada fácil, tarea muy ardua por parte del alumno. Entonces, muy importante que en este proceso haya condiciones básicas. El alumno debe conocer los objetivos de las tareas que va a realizar, ¿sí? El alumno debe tener clarísimo, ¿sí? La anticipación y la planificación para las actividades que me van a llevar a completar esa tarea. Y el alumno tiene que apropiarse también de los criterios de evaluación, desde el principio, desde el primer día, ¿sí? Para que él esté seguro de lo que está haciendo, va a tener un impacto en su propio aprendizaje. Esto es muy, muy importante. Las rúbricas, ¿sí? Que son las mencionadas aquí como tercer elemento importante de la auto-evaluación. Son un instrumento clave en este sentido, ¿sí? Porque las rúbricas me pueden, a través de los niveles de logro, a través de los criterios, a través de las explicaciones que encontramos en las rúbricas, pueden hacer que el alumno realmente autogestione, ¿sí? Su propio aprendizaje. Que, por supuesto, deben ser rúbricas efectivas, ¿sí? Pero son un instrumento que ahora sí que están muy de moda, digamos. Pero yo creo que mucho más allá de la moda, que realmente es muy útil. Es muy útil para que ese aprendizaje sea realmente significativo. Y también es muy útil para ustedes, para los profesores. Porque es una forma de que el alumno pueda ver justificadas las decisiones, ¿sí? Y eso creo que es muy, muy importante. Con respecto al otro punto que es para considerar, con respecto a este cambio, es la transferencia. ¿Qué significa evaluar la transferencia? Evaluar la transferencia significa que tenemos la capacidad de transferir lo aprendido a nuevos contextos. Esto sería como el punto clave para poder aprender significativamente, ¿sí? Entonces, cuando aprendemos una lengua, ¿sí? En realidad lo tenemos bastante fácil o con bastante ventaja en este sentido. Porque lo sabemos, ¿no? Que una lengua es un proceso imposible de concretarse en una sesión de estudios intensivas. O sea, otras asignaturas puede ser, ¿no? Tengo un examen de historia, puedo estudiar la noche anterior y a lo mejor me va bastante bien. No puedo hacer lo mismo con la lengua, ¿sí? No puedo hablar mañana bien y hoy más o menos. Entonces, esto es muy importante porque necesito evaluar que si mi alumno realmente pudo transferir esos conceptos que aprendió, ¿sí? Y los puede transferir a nuevos contextos para que eso sea significativo, ¿sí? Les doy un ejemplo concreto. Sé que mucha gente de aquí tal vez no tenga el conocimiento del bachillerato internacional, pero no se preocupen. Es solamente para ejemplificar lo que estoy diciendo. En el bachillerato internacional esto es la prueba para el nivel medio. La prueba 1 se llama que es la prueba de expresión escrita al final de todo el proceso de aprendizaje. Y fíjense que lo que sucede aquí es que tenemos una situación, ¿sí? Tenemos una situación. En ningún momento, si lo leen, ¿sí? No lo voy a leer porque lo pueden leer ustedes. En ningún momento aquí se le dice al alumno, escribe un blog, escribe un folleto, en ningún momento, sino que estos son los elementos que se le da al alumno, ¿sí? Y el alumno debe elegir el texto más apropiado para esta tarea, ¿sí? Esto es una de las tareas. Se les dan 3 tareas, ¿sí? Pero esto es una de las tareas. Él puede elegir de estas 3 tareas una, ¿no? Y en este elige el texto que a él le parece que es más apropiado. ¿A qué apelamos en este sentido cuando se hace este tipo de pruebas? Se apela a que el alumno pueda transferir, pueda transferir lo que ha aprendido, ¿sí? Inclusive podría ser hecha perfectamente, no lo es, ¿eh? No lo es en la realidad. Pero podría ser perfectamente hecha con libros abiertos, con apuntes, porque en realidad aquí es que no tengo nada que copiar, ¿sí? Tengo que transferir. Entonces, aquí el alumno lo que hace es leerlo y decir, vale, ¿cuál es el receptor de la tarea? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué registro tengo que utilizar? ¿Qué mensaje tengo que transferir? Y de allí, perdón, transferir o transmitir, ¿no? Y de allí elige el texto que a él le parece más apropiado, ¿sí? No solo eso, a nivel de alumno. A nivel de corrección también, yo, bueno, soy examinadora del bachillerato internacional también. Y a nivel de corrección lo que uno busca, ¿sí? Es no que el alumno haya elegido el apropiado, que se pensaba que era el apropiado, sino más bien leer toda la evaluación y ver cómo el alumno ha apelado a esos conceptos, ¿sí? Entonces, es muy importante que esta transferencia ocurra porque realmente, realmente, así vamos a tener lo que se llama aprendizaje significativo, que es el próximo punto. A modo de resumen, obviamente, esta es la parte más teórica, ahora vamos a pasar un poco a la parte práctica, pero es innegable, ¿sí? Que tanto la evaluación sumativa, que es una herramienta que certifica el aprendizaje, como la evaluación formativa o formadora que regula o ajusta el aprendizaje para obtener información y mejorar y cambiar, etcétera, nos pueden llevar a un aprendizaje significativo, por supuesto, a un aprendizaje integrado, ¿sí? Y a un aprendizaje flexible también, adaptado. Pero no nos olvidemos, como dije al principio cuando decía por qué evaluamos, que el poder de la evacuación, de la evocación, perdón, evocación es intrínseco en la evaluación, ¿sí? Intrínseco. Y ayuda a reforzar la memoria, a transferir, a poder reconstruir ese proceso. Entonces, esto, ¿sí? Conjuntamente, esta evocación, este poder que tiene la evaluación, conjuntamente con el feedback, hacen, ¿sí? Que realmente el aprendizaje sea significativo, que dure, que perdure en el tiempo, ¿sí? Este aprendizaje de por vida, ¿no? Y que sea también, por supuesto, integrado. Entonces, para ver esta mirada distinta de la evaluación en el nuevo diverso español B, vamos a concretar, vamos a enfocarnos en un tema concreto, en una sección concreta, pero primero les quiero enseñar cómo ha cambiado un poco el libro, ¿sí? Muy, muy, muy brevemente, ¿sí? Como vemos, hay un nuevo diseño, una nueva maqueta, ¿sí? También tenemos más gramática, ¿sí? Tenemos una sección nueva, en el caso de este nivel, el nuevo diverso español B, que se llama Más gramática, con gramática de nivel B2 y ejercicios. También tenemos una nueva sección que se llama Más léxico, ¿sí? Allí tienen ustedes, inclusive, yo les di el correo que, bueno, que lo van a tener en la presentación, por si quieren darse de alta a la plataforma que lleva toda la parte digital, ¿sí? Porque, como saben, nuevo diverso español B también se puede adquirir de forma digital el libro, el cuaderno de ejercicios, ¿sí? Con ejercicios mucho más interactivos, por eso es un método que es muy flexible, ¿no? Pero, y también, perdón, tenemos una sección nueva que es videoblog, con actividades en el cuaderno de ejercicios, hay un examen completo, ¿sí? Para el bachillerato internacional, para este nivel, nivel medio, nivel superior, presentaciones de PowerPoint, vídeos, etcétera. Pero lo que me voy a enfocar es en el último punto, que es la sección en el libro del alumno, que se llama Preparación para el examen, donde se puede encontrar pruebas similares, ¿sí? Para cada una de las unidades, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero aclarar, no son MOOCs, ¿vale? Son tareas similares a las de los exámenes, pero con cosas diferentes, con nuestra propia propuesta, con la propuesta de nuevo diverso español B, ¿sí? Entonces, lo primero, decirles que hay nueve unidades, como siempre ha habido, ¿sí? Y en cada una de las unidades, ¿sí? Tienen un examen para el nivel medio y para el nivel superior. O tienen tareas similares a las del examen, para el nivel medio y para el nivel superior. Entonces, se van a encontrar con un examen de expresión escrita, otro de la comprensión de lectura, comprensión auditiva, y la expresión oral, ¿sí? Para el nivel medio y para el nivel superior, como le estoy diciendo. ¿Qué es lo novedoso o cómo lo hemos enfocado? Por supuesto, teníamos que tener puntos que son parte de lo que es diverso, ¿no? La integración. ¿Sí? Entonces, la evaluación está integrada a los temas de las unidades. ¿Qué quiero decir con esto? La primera unidad, por ejemplo, es diversidad, ¿sí? Entonces, la comprensión auditiva trata sobre la diversidad, la comprensión de lectura trata sobre la diversidad, ¿sí? A distintos niveles, nivel medio y superior, la expresión escrita igual y la expresión oral igual, ¿sí? Entonces, ¿en qué ayuda esto? Con todo lo que hemos hablado. A transferir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alumno ya ha aprendido sobre este concepto que es la diversidad. Ya ha aprendido sobre receptores, propósitos, etcétera. Y lo puede, de alguna forma, aplicar o transferir a este nuevo contexto que le damos en estas tareas similares a las del examen, ¿sí? Entonces, a esto lo ayuda muchísimo el alumno porque él puede acceder a esto. ¿Por qué? Porque ya ha hecho, ya ha tenido este tipo de contenido, ya ha hecho este tipo de estrategias durante toda la unidad, ¿sí? No es una evaluación traída de los pelos, digamos, ¿sí? Sino que está integrada a toda la unidad, a todos los temas de la unidad. Para nosotros era básico porque hemos trabajado absolutamente todo de esta forma, integrada, ¿no? Al profesor le da toda la posibilidad de que esto, o sea, de estas evaluaciones, sean, puedan ser una evaluación sumativa, ¿sí? Una evaluación formativa o una auto-evaluación también para los alumnos. ¿Por qué? Porque nosotros, por supuesto, van a contar con esquemas de calificación, ¿sí? Y van a contar con rúbricas de evaluación, ¿sí? Que conjuntamente con los criterios de evaluación del IB se van coordinando, ¿sí? Y pueden perfectamente, de alguna forma, evaluar de la forma que quieran, ¿sí? Evaluar dando un feedback, si es la formativa, evaluando dando una nota, si es la sumativa y si lo prefieren así. O el mismo alumno se puede autogestionar y realizar estas tareas, ¿sí? Entonces, damos las posibilidades porque realmente hemos implementado, ¿sí? Instrumentos como las rúbricas. Es muy importante el tema de que no son MOOCs porque también hemos implementado actividades de mediación lingüística que lo que hacen es apoyar a las destrezas. Entonces, por ejemplo, en la expresión oral hemos integrado a esta misma tarea, en esta misma sección, estructuración, por ejemplo, del oral, ¿sí? Entonces, hay algunas recomendaciones como operar, por ejemplo, con respecto al pasaje literario, cómo operar con respecto al estímulo visual, a la foto, etcétera, etcétera. Recomendaciones de frases que deberían usar. Entonces, esto apoya también el proceso, ¿sí? No se quedan nada más que con la foto, ¿sí? O con el pasaje, sino que apoyamos todo el tiempo a través de actividades mediadoras para que el alumno pueda por sí mismo, ¿sí? Autogestionar esto, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que realmente este tipo de práctica, ¿no? De la evaluación traiga o promueva un tipo de aprendizaje significativo, un tipo de aprendizaje integrado, un tipo de aprendizaje flexible, ya que, como dije antes, se puede adaptar a contextos presenciales o contextos digitales sin ningún tipo de problema. Por eso pensamos realmente que en Nuevo Diverso Español B, la evaluación está al servicio del aprendizaje, al servicio del aprendizaje, consolidando, integrando y promocionando este proceso único que es aprender y evaluar. Y me gustaría terminar con una cita de Neuza Martí, la evaluación es como el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y cómo se enseña, como el qué y el cómo se aprende. Espero que este webinario les haya aportado algo para mirar diferente a nuestra amiga entrañable, la evaluación. Muchas gracias. No te puedo escuchar. Bueno, si tienen alguna duda... Ah, vale, a mí me escuchan, ¿no? Vale, vale. Si tienen cualquier duda, perdón, ¿eh? Porque no sabía qué había pasado. No la escuchan a Irene, creo, ¿no? Si tienen alguna duda, me la pueden poner ahora en el chat, ¿vale? No sé, no hay sonido, me dicen, pero no sé si es a mí tampoco. El audio mío está, ¿no? El audio es el de Karina, ¿vale? Vale, entonces, voy a ver si hay alguna duda en el chat. De todas formas, si no lo veo, el nivel B1 similar al B2. Bueno, el nivel B1, ¿sí? Me imagino que lo dices con respecto a la evaluación. El nivel B1 es lo que llamamos nivel medio, el nivel B2 es lo que llamamos nivel superior, ¿sí? En este caso, sí que hay diferencia porque hay como evaluaciones diferentes, ¿sí? Por supuesto, con sus diferencias en lo que sean estrategias y, bueno, vas a ver que son 2 evaluaciones diferentes. Pero, por supuesto, todo lo que he hablado de aspectos compartidos están allí, ¿sí? Tanto en un nivel como en otro, pero sí que son evaluaciones diferentes. Pero, por supuesto, las 2 integradas a los temas de la unidad, en las 2 puedes hacer ese tipo de evaluación sumativa, formativa o auto-evaluación. Y, o sea, perfectamente funcionan de esa misma forma, pero con 2 exámenes diferentes. Muchas gracias, Karina. Ahora sí. Ahora se me escucha, ¿verdad? He tenido un problema, no sé por qué motivo, pero ahora ya he podido. Bueno, tranquila, tranquila. Muchísimas gracias por la presentación. Ha sido maravillosa y hemos tomado nota de absolutamente todo. Aunque, como decía antes, recibiremos o recibirán los asistentes toda la presentación por correo. No ha habido preguntas, únicamente una muy específica. Y le he dicho al asistente que se pusiera en contacto contigo a través del correo electrónico, ¿vale? Sí. No sé si nos lo puedes dictar o lo pongo yo en el chat, a pesar de que al principio de la presentación lo pusiste también. Lo pongo en el chat ahora mismo. Es karinagambluch.com, ¿vale? Ahora mismo lo pongo porque también hay una pregunta de Janet, pero, claro, no sé de qué contexto me habla. Entonces, si me puedes escribir, Janet, al correo, te lo agradecería muchísimo. Bueno, ha sido un verdadero placer y, bueno, lo siento por lo del sonido al final. Pero, bueno, espero que sí que se ha escuchado, ¿no? Todo. Sí que se ha escuchado todo. Ha sido un problema de mi micro. Vale, vale. Bueno, tranquila. O sea, que cualquier cosa que necesiten mejor al correo, ¿no? No sé si quieres ver otra pregunta más o realmente solamente existía esa y el resto se han ido contestando a medida que ha sido avanzando. Vale, vale. Alicia preguntaba en Diverso Básico. No, Diverso Básico no se ha planteado de la misma forma con respecto a las evaluaciones, ¿vale? Diverso Básico no se ha planteado de la misma forma. Lo hemos planteado en Diverso Español B por el estudio y el análisis y recogiendo datos de los profesores, ¿sí? Y, vale. No veo tampoco yo nada. Nada. Vale. Pues muchísimas gracias, Karina. A ti, a ti. Muchas gracias, Irene. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Enhorabuena. Adiós. Enhorabuena. Chao. Chao.